Calladito, sé que nadie más se entere Que en tu cuerpo, baby, será el profesor Te espero en la salida, ya sabes a dónde vamos Mi tarea favorita es cuando nos escapamos Pero no es tu mía y ya tengo un día Es porque yo conozco tu cuerpo, bebé Solo voy al coli para poder besarte Miro el reloj esperando a que se acabe No soy el equipo y no puedo evitar emocionarme Diciendo lo que pasaría después de que haces Pero no es tu mía, bebé Yo me conozco tu cuerpo al cielo Pero no es tu mía, bebé De pieza a cabeza ya me la estudié Pero no es tu mía, bebé Yo me conozco tu cuerpo al cielo Todito, enterito La fórmula ya la encontré Calladito, sé que nadie más se entere Tu clase de anatomía Seré Yo me conozco tu cuerpo al cielo Me conozco tu cuerpo al cielo Gracias por ver el video.